Mi querido Teodoro, te saludo con gusto esta mañana de miércoles de Semana Mayor en Morelos, con el gusto de colaborar con esta casa editorial cada semana, esperando que se encuentren bien todos en casa. Un saludo también al auditorio. Pues estamos obligados, Teodoro se vuelve la repentina solicitud de urgencia del gobernador Blanco Bravo al Congreso del Estado para separarse del cargo por 60 días, en virtud de buscar una posición plurinominal en el Congreso Federal el día de ayer. El Congreso de Morelos decidió antes del 4 de abril, se acepta la licencia de Cuauhtémoc Blanco para separarse del cargo de gobernador y competir por una diputación federal al Congreso de la Unión. Y es que se podría considerar parcial o que favorecieron el dictamen en la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, pues el dictamen se notificó 48 horas después de la sesión donde se manifestó que debería renunciar de manera inmediata, pues venció el plazo 61 días antes del proceso electoral. Es decir, aún así estaría violando la ley. Pues se considera 90 días de separación del cargo al superar este plazo establecido. Legalmente se debió cancelar su registro, pues había superado 20 días para que se hubiera separado para buscar la postulación de la Administración Federal, en donde se estableció que como gobernador sí puede ser postulado. Sin embargo, al ser de la misma demarcación donde es jefe de las fuerzas de seguridad pública y en donde se desarrolla la elección, está obligado a la separación del cargo y con este tiempo que omitieron, de diferencia le dieron la posibilidad de presentar licencia por 60 días. Desde el particular punto de vista del de la voz, es imperdonable el cinismo, la desfachatez, la poca vergüenza con la que este personaje oscuro y gris de la política morelense se quiere seguir burlando de los ciudadanos, de las familias, de los morelenses que todos los días salimos a trabajar buscando el sustento familiar sin encontrar por ningún lado el Morelos que nos prometió y mucho menos el Morelos anfitrán del mundo. Seguramente habrá voces que discrepen de la vía y en un mundo donde las opiniones son diversas y los análisis también es válido y habrá que les piensen que es mejor que se vaya, que termine de irse y que de una vez por todas Morelos cambie de rumbo en beneficio de los propios habitantes del Estado. Pero por otro lado, mi querido Teodoro, en un análisis frío, en un análisis de la realidad histórica que vi en Morelos, hace cinco años permitir que el gobernador se vaya a competir desde luego de manera preliminar por un escaño en el Congreso Federal, no es otra cosa más que seguirlo protegiendo desde el centro del país y desde la instrucción presidencial, porque seguramente sin puro constitucional tendría grandes posibilidades de ser juzgado y sin duda condenado por la situación económica, política y social en la que deja a Morelos. Insisto, cada quien se formará a su criterio, cada quien estará en la libertad de expresar su opinión. Pero hoy es cuando, decíamos, el Congreso del Estado de Morelos, de cara a su propia responsabilidad legislativa, histórica y de compromiso con el pueblo de Morelos, tiene que analizar no solo la propuesta en sí misma ni el derecho de Cortemos Blanco a ser votado, sino tiene que analizar el trabajo y desarrollo del Estado. El cumplimiento a las promesas de campaña de Cortemos Blanco a los morelenses y, en ese sentido, tiene que responderle al pueblo de Morelos, a quienes votaron por ellos, para ser sus representantes populares y llevar a la tribuna más alta del Estado sus inquietudes, sus deseos, sus anhelos y su esperanza de vivir al menos en un Morelos de paz y tranquilidad. Ayer dábamos cuenta que el PAN, el PRI, el PRD y el RSP pidieron a legisladores locales no autorizar la licencia del gobernador Blanco y me parece que dicha petición, mi querido Teodoro, no es solo un juego político en plena carrera electoral por la primera magistratura del Estado, sino un reclamo generalizado de la población de Morelos. Es evidente el rechazo del más del 85% de la población en la entidad. Y es que este reclamo se le suman las familias que han sentado de cerca el terror de perder un familiar a manos de la situación de inseguridad pública que vive en el Estado de Morelos. A esta petición se le suman también los reclamos de los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios. Por ejemplo, más de 5.000 negocios traducidos en 15.000 familias en Cuautla han perdido su trabajo y la posibilidad de desarrollo gracias a la estrategia fallida de seguridad pública del gobernador Blanco. Y sin ignorancia para gobernar, se le suman también los familiares de los miles de mujeres asesinadas en lo que va a suceder en Morelos, las víctimas de asaltos, extorsiones, secuestros, robos, despojos, corrupción, impunidad, desempleo, inestabilidad económica y nulo crecimiento, por citar algunas de las realidades que hoy vivimos en Morelos. De manera cínica, el Poder Ejecutivo reafirma su compromiso de seguir aplicando políticas públicas que mejorarán la calidad de vida de las y los moraleses, manteniendo la gobernabilidad, paz, seguridad y la reconstrucción del tejido. No entiendo qué realidad dé el gobierno del Estado. Habría que analizar cuáles serían las consecuencias no solo políticas, sino políticas de otorgarle o no la licencia al gobernador Blanco Brown. Un lado, otorgarle la licencia significa entregarle la posibilidad de obtener protección federal de manera legítima y, por otro lado, no otorgarle la licencia, significa el comienzo moral de la rendición de cuentas en Morelos. Que el gobierno blanco se vaya de Morelos sin dar respuestas a la sociedad es como permitir o permitirnos como sociedad que los demás nos vean como pueblo de segunda, sin dignidad, sin orgullo, sin historia. Es lamentable, ya cinco años del gobierno del señor Blanco, tengamos dudas de si se va o se queda, o más bien estemos discutiendo, debatiendo, analizando la posibilidad de que sea o no diputado. Es decir, me parece que lo más importante sería exigir al gobernador Blanco que termine su encargo y que se obtenga las consecuencias sociales, políticas y de señalamientos por el trabajo realizado como gobernador constitucional del Estado de Morelos. El pueblo de Morelos tendría que exigir al Congreso del Estado de manera definitiva la no autorización de la licencia correspondiente. Y para terminar, mi querido Teodoro, habría que enfatizar cómo en cualquier empresa a los empleados chafas no se les da vacaciones antes de terminar su trabajo. Y hay que recordar que el primer mandatario del Estado es el primer empleado de Morelos y de sus pobladores. Y en este sentido, yo empezaría explicando que el nombre de mandatario deriva del contrato de mandato en el que existe en dos figuras. El mandante, que es quien da instrucción, quien ordena, y el mandatario, que es quien recibe las instrucciones. Es decir, a quien se le ordena y en quien se deposita para fines prácticos la confianza de hacer lo que el pueblo manda. Y en Morelos, hace cinco años que el mandatario se burla de sus patrones y en propias palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, se burla de la sabiduría del pueblo y se burla de las familias morelenses, de sus aspiraciones, de su esperanza, incluso se burla de la confianza que de manera legítima depositó el pueblo de Morelos en el ídolo hoy de barro. Disminuido y sin ninguna capacidad para gobernar, para delegar, para revisar y sin ninguna oferta del carácter legislativo que le genere desarrollo y equilibrio político al país. Hay que decirlo, mi querido Teodoro. El gobernador, Cristóbal Blanco, no busca ser legislador ni mucho menos volverse tribuno en el Congreso de la Unión. Busca impunidad, busca protección federal, busca foro constitucional. Ese que en el pasado pisoteó, ignoró, olvidó y no le importó respetar persiguiendo públicamente a sus organizados. Pues ese es mi comentario. Nos escuchamos en la próxima, querido Teodoro. Me da mucho gusto saludarte y espero que tengas un gran fin de semana de Morelos.